No invoques al impostor gigante en Among Us Últimamente han existido numerosos avistamientos en YouTube o en TikTok por parte de varios creadores de contenido acerca de un impostor gigantesco llamado Ryo o Rudy. No podía creer que existiera semejante bestia en el universo de Among Us, así que decidí lanzarme a realizar su invocación. Este impostor gigante era tan grande que dicen que en realidad es capaz de devorar un planeta entero y está al acecho del planeta de Polus, en donde se encuentra una de las bases de los tripulantes de Among Us. Me dispuse a ver si se podía observar a este impostor de Boramundos y fue así que decidí investigar el ritual de invocación en donde si se realiza correctamente se suponía que podría ver a ese impostor en el telescopio que se encontraba en Polus. Me dirigí rápidamente al juego de Among Us y creé una partida en el modo libre en donde me dirigí rápidamente a los signos vitales en donde se suponía que si utilizaba 5 veces esto se activaría un cierto mecanismo en el telescopio para poder detectar a ese impostor gigante. Luego me dirigí a la torre debido a que sería necesario tocarla 5 veces para poder lograr completar la activación del mecanismo de detección de este impostor. Entonces se escuchó un estruendo masivo en todo el planeta de Polus, al parecer este impostor estaba destruyendo un planeta ahora mismo. Comenzaron a sonar las alarmas de emergencia en el mapa de Polus, creían que estaban bajo ataque. En eso yo me dirigí rápidamente al telescopio para ver si podía observar al impostor gigante y si efectivamente estaba devorando un planeta en el sistema solar de Polus y lo podía ver con mis propios ojos en el juego. En eso de repente se congeló el tiempo y apareció Crono, el dios impostor viajero del tiempo, el cual estaba buscando derrotar a todas esas bestias impostoras para poder recuperar a Lumix, la diosa tripulante. Luego vi que Crono se dirigió hacia la tarea de los asteroides y decidí seguirlo. Pero después Crono me dijo que colocaría un poco de su poder en ese aparato para poder derrotar a ese impostor gigante. Y tenía que apuntar bien ya que solo se disponía de un solo disparo temporal. Utilicé mis habilidades nulas de puntería para poder dar en el blanco y afortunadamente acerté. Había dado en ese impostor y entonces veo que la bala lo que realizó realmente fue congelarlo en el tiempo. Ahora se veía de un color diferente y el planeta al parecer volvió a la normalidad. En eso vi que Crono creó un portal dimensional y llevó a un personaje de Among Us al espacio, cerca de ese impostor gigante que estaba devorando el planeta. Y veo además ahí incrustado en él una de las tarjetas que Ion le había otorgado a Red, pero Red se la había dado a este impostor gigante. En eso observé como si el impostor comenzara a descongelarse temporalmente y Crono activó nuevamente su portal y nos dirigimos al telescopio. Luego Crono se fue pero me dejó la tarjeta de Red a mí. Las alarmas se habían apagado y observé por el telescopio y al parecer el impostor gigante que comandaba Red se había desvanecido. No supe qué era lo que significaba esa tarjeta que tenía el monstruo realmente, pero de todas formas decidí guardarla. Y cuando me salí el menú de Among Us, aparecía en el juego esa tarjeta. Era como si el juego supiera que estaba coleccionando tarjetas o una cosa similar. No le di tanta importancia, pero aún así estaba muy impactado de lo que había pasado en el universo de Among Us, ya que Red había logrado crear una gigantesca bestia y le dio una tarjeta roja a esta misma. Al parecer Red podía crear bestias gigantescas y en eso creo que él está yendo a por mí porque creo que le he robado algo muy preciado para él. Decidí entrar a las partidas de Among Us en salas públicas después de lo que sucedió y en eso vi a Red con mis propios ojos. Se apagó la pantalla de juego y cuando volví a abrirlo, la tarjeta ya no estaba. Red la había recuperado. Si te gustó la historia, recuerda darle like, suscribirte y nos vemos pronto con un video nuevo. Adiós.